Hola amigos sobrevivientes, bienvenidos a un nuevo video de Ultra Zombies. Voy a hacer un unboxing de Huelta al Cole. Voy a empezar por un cuadernito de tapa blanda. Hay dibujos de zombies. Esta Reybolt, zombie. Bueno, el Jaime. Y acá como dos zombies verdes y un zombie. Tiene el miedo de estos zombies. De Ultra Zombies y los dos secuaces. Bueno, tiene tapa blanda. Atrás también tiene otro dibujo que dice Ultra Zombies. Y acá está el mismo zombie de acá. Es esta, creo. Y nada, si lo haremos en la primera parte, dice de los datos personales, por si se te pierde, por ejemplo. Pones tu nombre, tu teléfono, tu email, tu cólera, tu asignatura y tu profesor. Y tu celular acá. Y tiene dibujitos de símbolos de alerta. No, de... Sí, de alerta. Y acá tenemos el zombie escrito. Y un cartel de peligro. Tiene hojas rayadas. Bueno, acá están para poner los alergios de las materias. Ahora vamos a seguir con otro cuadrito. Nada más que es de tapa dura y tiene otro dibujo. Es... Tiene como relieve. Una relieve. Está Rayvolt comiendo... Está a punto de comerse un cerebro. Y bueno, acá Ultra Zombies. Y atrás está, bueno, Ultra Zombies. Y Rayvolt con un zombie la mano posada. También tiene los de los datos personales. Los de nombre, teléfono, email, colegios, asignatura y profe. Y con los mismos dibujos que el de tapa blanda. Y también es uno de hojas rayadas. Y atrás también tiene lo de las... Para poner tus asignaturas, el horario. A todos estos productos le vamos... Le voy a poner un puntaje. De cómo me parecieron si me gustaron o no. Y la verdad que estos dos de un 10 espectaculares. Muy buenos, me gustan muchísimo. Sus dibujos, todos sus colores. Y nada. Muy buenos. Ahora vamos a seguir con una carpeta. Y viene con... También está... Con relieve. También tiene una relieve. Bueno, varias. Y están varios zombies. Un montón de zombies. Y también tiene acá el nombre de Ultra Zombies. Y atrás está Rayvolt. Enchufando algo de electricidad. Energía. Y también dice Ultra Zombies. Acá también tiene los datos personales. Tiene acá los mismos dibujos. Y tiene acá los de los arales también. Para mí también. Es una carpeta anillada. Con tres anillos. Y está bastante bueno. Bastante bueno. Ahora voy a seguir con una carpeta de dibujo número 5. Ahí va. No. Eh... También tiene zombies. Y tiene un crudito de Ultra Zombies. Y... Tiene acá una tirita. Está bastante bueno. Tiene relieve y está muy brillante. Por así decirlo. Cuando lo abrimos, tiene los datos personales. Tiene acá lo de los horarios también. A la carpeta y al cuaderno de dibujo le doy un 10, me encantan, muy buenazo, recomendable Ahora vamos a seguir con esta carpetita para guardar las hojas, todo, esto se escanea con la aplicación de Ultrazombie Alive que se escanea a Rayvolt y atrás tenemos el oído de Ultrazombie, ¿lo probamos? Vamos a abrir la aplicación, Ultrazombie Alive, Start, ya tenemos abierta la aplicación y ahora vamos a acercar bien el celular y ahí como ven está la cara de Rayvolt y está como, no sé, está como asustando, no sé, está muy bueno, sacando la lengua, esa es la realidad aumentada del cuadernito de dibujos, bien, ahora vamos a abrirla, viene con los datos para poner los datos personales, está sacado y acá, bueno, tiene el oído de Ultrazombie, tiene su elástico acá, para enlancharlo y cerrarlo, ¿no? Acá también, que tiene, una muy buena, bien, ahora vamos a ver la lanchera, tiene acá relieve y tiene los ojos reflectados, bueno, tiene los ojos reflectados y acá tiene, bueno, lunch time, tiene una hamburguesa de cerebro y ahí con su lechuga y tomate, bien, atrás hay como un dibujo de cerebro, acá el cierre de goma, tiene un cerebro con, es un postre de cerebro, no, básicamente, y nada, tiene acá la ramillita, y nada, la verdad que está bastante bueno, es de plástico impermeable, la lanchera, así que nada, muy buena, ahora seguimos con la cartuchera, y acá, es de metal, tiene Raywell, Zombie y Hymer, y tiene acá el lado de Zombie Infection, y atrás tiene las espaldas y todo de la vestimenta, y nada, muy bueno, la vamos a abrir, se va a ir bien, ahora vamos a ver algunas de las mochilas de Ultra Zombie, y estas son las que vienen con carro y rueda, que son estas tres, y las que no vienen, que es esta, vamos a empezar por esta, tiene acá holográfico, es que aparte el borde, acá tenemos unos tres zombies, están Raybould, Wolfhank, y Jaime, y están como abrazados, bueno, Wolfhank, Wolfhank, está encima de ellos, apoyando, y también viene con una super mega goma, y escaneando con la aplicación Ultra Zombie All Life, vienen con realidad aumentada los personajes, y ahora les voy a mostrar la aplicación. Vamos a abrir la aplicación, Ultra Zombie All Life, vamos a esperar a que caiga, acá, acá tenemos a Raybould, como que sale de la goma, y como nos asusta, y está muy graciosa, y nada, esa es la misma. Aprovecho que están de espaldas, para mostrarles que acá, en esta parte está como acolchada, para que no te golpes, para que no te duele la espalda después, y nada, eso es un detalle muy bueno. Ahora vamos a seguir con esta mochila, que también es con carros y ruedas, y tiene acá en la parte de adelante, una máscara que ahora les voy a enseñar, la vamos a sacar. Vamos a poner una mágica cara de Raybould, todo educado. Acá tenemos la máscara, tenemos cara de Raybould. Veo todo como holográfico, es holográfico, es de plástico, y es muy suave la parte de adelante, tiene acá una pilita, que es con velcro. Les voy a dar unos ejemplos para qué puede servir esta máscara. La podes llevar al colegio y podemos usar a todos nuestros compañeros, a la maestra, y a muchas personas. Mientras vuelvo a poner la máscara, la parte de atrás también viene acolchonada, como la otra, para que no te golpes, para que no te lastimes la espalda más que nada cuando lleves la mochila. Así que, es de forma que está muy buena. Les voy a mostrar la parte de atrás, algunos detalles más de las mochilas, que bueno, los cierres pueden venir con goma, o metálicos esmaltados. Y todas las mochilas traen un llavero de goma de regalo. Muy buena. Bueno amigos, ese es el final del video. Espero que les haya gustado. Así que nada, un saludo, UltraZombie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!